¿Qué es la educación en la distancia? Una visión tradicional de la universidad al plantear una universidad sin espacio físico y por tanto en el aire, ahora diríamos en la nube. Bien, hay que decir también que la UNED en este caso no nació como consecuencia de las nuevas tecnologías, o sea, habría que aquí matizar algo para que nadie se lleve a engaño. La educación a distancia es una modalidad de educación que surgió cuando todavía no estaban las tecnologías que ahora utilizamos y por tanto entonces utilizaba lo que había disponible. Lo importante es tener claro cuál es la educación que queremos transmitir y a partir de ahí utilizaremos los medios a nuestro alcance que mejor nos ayuden a transmitir esa educación. Dicho esto, evidentemente los desafíos de futuro de la educación a distancia van a estar en cumplir con esa línea que nos viene desde la UNESCO, que en los años 70 había que hablar de la educación, puesto que todo el mundo tenía derecho a la educación, que después ya en los años 80-90 se hablaba de la formación, puesto que la formación es lo que contribuye a mejorar las sociedades, a mejorar las personas, y hoy día estamos hablando del aprendizaje. Es decir, no hemos rechazado la educación ni la formación, no, no. Ahora nos damos cuenta que como ya estamos educados, como ya estamos formados, tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y para eso la educación a distancia tendrá un papel preponderante, dominante, no digo que exclusivo, pero casi, por las circunstancias de la sociedad en la que estamos viviendo. Otro desafío importante son ya los cursos en abierto, los MOOC o los COMA, como decimos en la UNESCO, o sea, cursos abiertos, masivos, a distancia. Es lo que a mí me gusta llamar la liberación del conocimiento. Hemos estado hablando de una sociedad del conocimiento, pero esa sociedad del conocimiento era más un concepto, perfecto, diríamos equívoco, porque detrás de esa bonita expresión había mucho comercio, mucho interés legítimo, por supuesto, no entro ahí, de mercado. Hoy día, digamos que ese mercado se ha visto desbordado por esa liberación. Hoy día el conocimiento va a estar gratuitamente, de una forma masiva, a todo aquel que quiera aprender. Por lo tanto, esto se une con el desafío anterior. Y por último, ya por no ampliar más este tema, la educación a distancia tiene que vigilar permanentemente, incluso en algunos casos tiene que conquistar la credibilidad y la acreditación. Es decir, hay muchos modelos, muchas entidades que se lanzan a la educación a distancia, pero su credibilidad es muy baja, puesto que la forma de hacer, la forma de, digamos, de comunicarse con el estudiante y en según en qué países, estoy pensando por ejemplo en países de Euroamérica, la educación a distancia se asocia con algo privado o algo privativo, o sea, bueno, privado o privativo y por tanto, de negocio. Y no tiene que ser así, no es que el Euroamérica sea modelo de nada, pero ciertamente es un sistema y una modalidad acreditada en 40 años y hoy en España, y de hace ya muchos años, nadie pone en duda la validez, la calidad de las graduaciones universitarias realizadas en la UNED. Eso es lo que llamo yo la credibilidad, es lo que yo observo que falta en muchos intentos, muchas experiencias que se han hecho en países iberoamericanos y que se debe muchas veces porque no han implementado bien un modelo adecuado para desarrollar y sobre todo puesto porque han surgido no tanto de entidades públicas, estoy pensando por ejemplo en Brasil, un país muy querido por mí y que tiene, como decirte, una gran necesidad de educación a distancia, pero por razones que, bueno, tampoco quizás sea mal caso, no acaba de dar con la fórmula adecuada para que haya una universidad federal a distancia que no sea un apéndice de otra universidad federal que ya existe. Porque si la UNED hubiese nacido como un núcleo, como se dice por allá por Brasil, por ejemplo, o como un departamento, una sección, pongamos el término que queramos, de una universidad presencial aquí en España, la Complutense, o la de Barcelona, o la de Sevilla, no hubiese tenido el desarrollo ni la credibilidad que tiene ahora la UNED. Entonces, creo que esa credibilidad es uno de los retos que tiene que garantizar. Efectivamente, las TIC aportan nuevos espacios, nuevos recursos, nuevas modalidades de intercomunicación para la educación a distancia. Eso es evidente y supone un potencial exponencial para la propia educación a distancia. Ahora, a mí siempre me gusta, a continuación, añadir, pero la educación a distancia no son las nuevas tecnologías. Esto tenemos que tenerlo claro. Porque si no cometemos el error, y yo lo he observado, lo he visto, porque las nuevas tecnologías se compran. Y no porque tengas más capacidad financiera para comprarte los últimos modelos, los últimos hallazgos, las últimas posibilidades de cualquier recurso tecnológico, no por eso vas a tener mejor educación a distancia. Y si conseguimos ajustar, eso que se dice, maridar, una buena planificación metodológica de educación a distancia, con una buena asistencia instrumental tecnológica, 100% éxito, o sea, eso sería lo adecuado. Y, por tanto, podemos llegar a mucha más gente, porque la nueva tecnología nos lo permite, podemos llegar más rápido, podemos llegar con más cantidad de información, pero, ojo, la cabeza del estudiante que recibe más rápido la información, más cantidad de información, no ha cambiado. Por mucha tecnología, por mucho que la revistamos con mucha tecnología. Por tanto, hay cosas que requieren su tiempo para reflexionar, para comprender, para analizar, y a veces la nueva tecnología nos puede ayudar a tener más medios de contraste, de más información, pero no la cantidad y ni la rapidez son sinónimos de calidad educativa o de calidad formativa o de calidad de educación a distancia. Me parece que tiene una, va a tener, ya la tiene, pero va a tener una trascendencia fundamental, por lo que he comentado en la primera cuestión que me planteabas. Es decir, la gente, actualmente, el mundo laboral, en cualquiera de sus formas, como se dice aquí vulgarmente, sea de bata blanca, sea de corbata o sea de mono azul, necesita de seguir aprendiendo. O sea, cualquier persona que, digamos, pierde un trabajo, no puede quedar separado más allá de lo que forzosamente está sociológicamente como parado, sino que tiene que avanzar en adquirir nuevos conocimientos, en enriquecerse profesionalmente en su capital humano, buscando nuevas destrezas, buscando nuevos conocimientos, etcétera. Y para ello, la educación a distancia va a suponer un, digamos, un gran recurso que antes no teníamos. Es decir, si lo puedo hacer desde casa, digamos, desde mi ordenador, ¿por qué tengo que desplazarme a no sé qué ciudad, a no sé qué lugar, a no sé qué centro de formación, que igual está a varios kilómetros de mi hogar y me va a costar más dinero? Aparte de eso, como decíamos antes, estamos en una sociedad que hemos pasado de sociedad del conocimiento a una sociedad de aprendizaje, de aprendizaje sobre ese, digamos, depósito de conocimientos que hay en muchas universidades, bueno, todas las universidades y todos los centros de formación, pero lo importante es que va a suponer un cambio de actitud en el personal, en la sociedad, incluso los jóvenes, por ejemplo, les estamos diciendo has terminado un grado, requieres tener que hacer también un máster. Acaban cansados, ya ha terminado la licenciatura, ha terminado el grado, déjame en paz, ya veré, bueno, ya verás, pero para poder incorporarte al mundo laboral tendrás que decir una carta de presentación en la cual, además de ser graduado en qué más sabes hacer o en qué te has especializado o cómo has enriquecido tú formación inicial, pues para todo eso la educación de existencia será vital, será vital. Es una pregunta complicada y compleja y compleja las dos cosas. A ver, depende de qué área nos movamos o en qué ámbito nos estemos refiriendo. Yo creo que en España no hay ninguna dificultad. Ya ves que la UNED lleva 40 años, han surgido tres o cuatro, cinco, tengo así la mano a la cabeza, universidades virtuales, diríamos, para desarrollar educación a distancia y no hay mayor impedimento cumplir las normas legales al uso y punto. De Hispanoamérica tengo ya más dudas y cuando digo Hispanoamérica me estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Perú, estoy pensando yo diría que casi en todos los países. Ha habido, por ejemplo, en Colombia, Venezuela, ha habido en los años 80, 90, universidades de gran potencia en la sociedad de esos países que era educación a distancia la una y la otra no recuerdo ahora cómo era la venezolana pero más o menos y fueron punteras pero dependían mucho del poder político del momento y entonces al cambiar los gobiernos cambiaban diríamos esas líneas de acción. Tengo entendido que por ejemplo la la de México la famosa UNAM de la ciudad de México que siempre ha tenido una línea que llamaba educación a distancia querían digamos como cortar el cordón umbilical y hacer una universidad paralela como fuese a distancia plenamente al estilo español al estilo de la UNED. ¿Cuál pueden ser los impedimentos? Yo diría dos o tres motivos. Uno que las experiencias anteriores fueron negativas y entonces cuando ven que y eso ha quedado en la sociedad la educación a distancia en este país no funciona esto yo lo he oído en varios países de Euroamérica aquí es que no la gente no tiene capacidad de estudiar por si solo capacidad de autorregulación capacidad de autoestudio ¿por qué no? o sea hay que darles una oportunidad y una vez que lo el problema como te digo es se han hecho bastantes planteamientos tipo experiencia han resultado mal y ha quedado el pozo social de que la educación a distancia es algo full como si de por allá no merece la pena hay otra otra causa que yo no tengo datos pero si de conversaciones con con bastante gente de ámbito universitario que a las propias universidades nacionales federales estaduales depende de cada país de como las denominemos no les importan digamos los responsables de esas universidades no les no les no les interesa que haya una una educación a distancia fuerte una universidad por lo que llamamos al estilo UNED fuerte porque eso supuestamente les quitaría alumnos les quitaría digamos el nivel de influencia etcétera y yo no me caso de repetir es que eso no es así que eso no es así sino que depende de como realmente me gusta repetir de si hay voluntad política si va acompañada de una voluntad pedagógica y si va diríamos también acompañado de dar respuesta a demandas sociales la educación es para algo pero más que para algo para alguien para algunas personas que no tienen capacidad como tú sabes que ocurre en Brasil por ejemplo que acabo de venir de allá y hemos estado en un congreso sobre educación a distancia en unicentro que cuando hacen el vestibular las universidades federales y estaduales quedan muchos jóvenes fuera muchos jóvenes fuera Brasil es un continente 180 190 millones de habitantes tiene muchas universidades algunas muy buenas doy fe de ello pero todavía hay a mi modo de ver que me perdonen mis amigos brasileiros hay una cierta reticencia a que la educación a distancia no digamos vaya ocupando más espacio ¿cuál es el resultado? que eso se lo están llevando digamos ese espacio lo van ocupando universidades privadas pero claro volvemos a lo que decíamos antes asociamos una distancia con una universidad privada y por tanto con un coste adicional cuando las universidades nacionales estaduales federales son de coste cero son gratuitas plenamente por tanto habría que ver en cada país en cada gobierno cuáles son las razones las dudas o los impedimentos que tengan para dar un impulso mayor a la educación a distancia porque visto desde aquí o por lo menos y desde allí cuando uno vaya ve que si alguien necesita educación a distancia son países como por ejemplo Brasil que están en un crecimiento bárbaro en todos los aspectos y también el de la educación y no va a dar cabida como pasó a España en los años 70 no hay espacios en los predios en los edificios en construir más universidades presidenciales no va a dar cabida a toda la demanda social de la juventud brasileira pero no sé si es mi visión puedo estar equivocado de la juventud en los edificios no hay espacios de la juventud en los edificios de la juventud en los edificios no hay espacios de la juventud de la juventud de la juventud